¡Aquí está el discurseco! ¡Apreta, apreta, apreta! ¡Apreta, apreta! ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa, señor Casas, yo cuando usted me castigaba el sábado por la mañana, hacía raíces cuadradas de números, yo me traía la calculadora. Bueno, como lo que... ¡El ron no lo sabe! ¡Oh, qué bueno! ¡Ya! ¡Ya ha cambiado! ¡Es el pinjo! ¡Y ahora, vamos a cambiar! ¡És un buen buen noy! ¡Ay, gracias! ¡Lo que la vida... Por culpa del que acabas de decir, sentes aquí, fes la tapa... ¡Ay, no escuchas! ¡Ahí, sí! ¡Sempre te encuentras encima! ¡¡Ahora no! Com que hòstia. Si em permeteu, aquells que encara afortunadament teniu els pares, que em permeteu que li diríeu que heu vingut i que a partir d'aquesta conversa els heu entès més bé amb ells quan estàveu aquí patint del senyor Casas. I quants són els que escoten el clip ja aquí i tot? Així m'agrada la cosa. Dos, dos, dos. Déu-n'hi-do. Dos. I això que ara hi ha... Fíjate.